En las próximas imágenes vamos a mostrarle el último lanzamiento de la línea de cosmética Eucerin que tiene que ver con el cuidado de la piel. A partir de la tercera década de vida, la piel empieza a cambiar. Su función de barrera se debilita gradualmente. Los procesos metabólicos en las células se desaceleran y la piel pierde cada vez más hidratación y elasticidad. Sobre la base de este diagnóstico vemos a la experta en belleza Jessica Jiménez haciendo un testeo de la piel con los productos y ofreciendo una sesión de belleza express que se inicia con Dermatoclean Emulsión Limpiadora Suave que limpia fondo y elimina el maquillaje eficazmente permitiendo que la piel respire mejor con una sensación de suavidad inmediata quedando preparada para el próximo cuidado. Volumen Filler restaura el volumen facial y reafirma la piel desde el interior. Se recomienda su uso a partir de los 40 años en pieles que experimentan signos de la edad relacionados con la pérdida del volumen facial. Realza los pómulos, redefine el contorno facial, reafirma la piel y reduce las arrugas. La sesión de belleza continúa con el uso de un exfoliante facial que renueva la capa más superficial de la piel dejando el cutis más firme y con menos grasa logrando una limpieza más profunda y eficaz. Dermatoclean tónico facial aclara y refresca la piel instantáneamente dejándola resplandeciente permitiéndole que respire mejor. Es muy compatible con el cutis sensible y luego de su aplicación la piel queda preparada en forma óptima para el cuidado subsiguiente. Se completa el tratamiento con fluido de Día y Alurón Filler que rellena las arrugas desde el interior, incluso las más profundas. Contiene factor de protección solar 15 y resguardo para los rayos UVA. Es además una excelente base de maquillaje. En tiempos en los que el cuidado de la piel se hace imprescindible Farmacia Anastasi sugiere la línea de Eucerin una marca de productos importados de Alemania recomendada por dermatólogos que se basa en la ciencia clara de la piel. Proteger y restaurar la salud de la misma ofreciéndole la confianza de una textura sana y radiante es su principal objetivo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!